El día que vueles cosas es un buen día. El emisario tendrá que encargarse rápido de esto o su abuelo lo desvellejará vivo. Seguiremos presionándolo hasta que salte e iremos a por él. A esto lo llaman una medalla. Parece sacada de una caja de cereales o de las fuerzas aéreas. ¡A cubierto! Las coordenadas. Parece la ubicación de un laboratorio de pasta de coca de Okoro. ¿Quieres destruirlo? Por supuesto. Cuanto más trastroquemos las operaciones del emisario, más lo presionaremos para que salga de su escondite. El cártel tiene un laboratorio de pasta de coca en una planta procesadora de pescado en Okoro. Encontradlo y clausuradlo. ¡Nos disparan desde el punto de control! ¿Queréis darme esquinazo, capullos? ¡Cerremos filas! ¡Nos acercamos al objetivo! ¡Preparaos! Tenemos que entrar y destruir los contenedores y los hornos. Así el lugar quedará inutilizado durante meses. ¡Suscríbete a esos hijos de puta! ¡No estás en condiciones! ¡Cúbrete! ¡No estás en condiciones! ¡Cúbrete! ¡Suscríbete! ¡Un helicóptero al suelo! ¡Granada! ¡Granada! ¡Que os follen, cabrones! ¡Un helicóptero! ¡Abajo! ¡Suscríbete! ¡Al suelo! ¡Un helicóptero! ¡Granada! ¡Granada! ¡Toma ya! ¡Todo destruido! ¡Si el emisario no saca pronto la cabeza del culo, no le quedará ninguna operación que dirigir! ¡Ese es el plan! ¡Nomad! ¡Aquí Pacatari! ¡El daño causado en Okoro puso muy nervioso al emisario! ¡Le aterra pensar en lo que hará el Yayo cuando descubra la enorme cantidad de producción que se fue al carajo! ¡De momento suena bien! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Eso venía de dentro del laboratorio! ¡Estoy ahí cagando leches! ¡ way! ¡Oh, ah, ah! ¡Ugh! 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 ¡Gracias!